...con la lista, salíamos, no era que hacíamos lo que nosotros, que no salía ninguno, ¿se acuerdan? La época, en la época, no salía nada. Le cambiábamos los precios de la mañana, vamos a ver si acá. Y no había celulares. Agua, estamos firmando. Los clientes le llamaban con los clientes y le decían, si pasa esto por ahí, déjale que me llame. Y cuando lo llamaba era para decirle que había cambiado la lista. Sí.